¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más del Balón de Ícaro. En primer lugar, gracias por estar ahí una vez más. Estamos ya muy cerquita de los 700 suscriptores. Es una locura. Llevamos apenas un mes con el canal de fútbol y, sinceramente, estoy muy agradecido. Os lo digo siempre, pero es que no me canso de decirlo. Por cierto, dispara tu poderoso like para impulsar al Balón de Ícaro y suscríbete si ya no lo estás. Me ayudas un montón y activa las notificaciones para enterarte de este tipo de vídeos que me pedís a través de esta cuenta de arroba globoícaro, que estoy en Twitter. Y, por cierto, intento ser lo más activo y lo más partícipe y estar un poco a vuestra altura, que es muy alta, la verdad. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Bueno, vamos un poco con el kit de la cuestión. Y este vídeo no va a dejar indiferente a mucha gente. Este es un tema pecaminoso, un tema espinoso y es Ferran Torres. Ferran Torres, un poco la Dalita ahora mismo de los pim pam pum, el muñeco de trapo para el barcelonismo en muchos aspectos y que ha recibido más palos en el DNI de los que yo no recuerdo en el mundo del fútbol en poco tiempo. Hablamos de un jugador que llegó en el mercado de invierno por los famosos 55 millones y que se le ha exigido muchísimo y el rendimiento sí que es cierto que ha tenido muchísimos altibajos y, bueno, vamos a intentar analizar lo más asépticamente posible qué ha pasado con Ferran, los motivos de la discordia, intentar explicar qué tipo de jugador es, su evolución en el fútbol, recordemos que tiene 22 años y lo que se le exige, además de otros factores que yo considero que son absolutamente claves en un futbolista de élite que a veces no tenemos en cuenta y es muy conveniente dejarlos claros. Vamos a poner algún mapa de calor que sé que os gusta bastante, me lo podéis muchísimo, que analicemos jugadores con este tipo de características y con imágenes. Entonces, por un tema de copyright no puedo poner todos los vídeos que me gustaría, entonces vamos a hacerlo un poco en parado, pero creo que va a ser bastante gráfico o por lo menos eso lo voy a intentar. Así que gracias por estar ahí, quédate hasta el final y vamos a intentarlo. Venga, vamos allá. Ferran Torres. Lo primero que nos viene a la cabeza con Ferran Torres según llega es lo siguiente. El de los 55 millones. El precio que se paga por un futbolista lo hace un poco esclavo de él. Es cierto, le pasó a Griezmann que no se supo adaptar y le ha pasado a otros tantísimos. Y de hecho vamos a seguir analizando jugadores en el canal que también tienen esta pesada rémora encima de sus espaldas, ¿no? ¿Cómo es el precio? Bueno, hay que decir que en el caso de Ferran Torres todavía el Barça no ha empezado a amortizar el fichaje. Se va a empezar a computar a partir de esta siguiente temporada 22-23, pero en la situación económica tan precaria del FC Barcelona es obvio que muchos aficionados y socios han cargado tintas y odios contra Ferran porque evidentemente lo primero que han pensado es 55 millones. Si podríamos haber comprado a cualquier otro que meta más goles. Bueno, hay un cierto toque de ventajismo en ese tipo de argumentos porque sí que es cierto que Ferran es un jugador del que se espera mucho y se le exige muchísimo gol. De hecho, es un extremo al que se le pide muchísimo gol. Pero también hay que tener en cuenta qué tipo de jugador es para entender si estamos en lo cierto o no. También hay que decir que el jugador no tiene culpa de costar 55 millones. Esto no tiene culpa ningún jugador del mundo, costar lo que ha costado en este caso el valenciano. Bueno, otro tema en el que tenemos que empezar ya a tocar en serio es el tema de las lesiones. Y aquí yo creo que hay que empezar siendo justos. Ferran Torres se lesionó en la Nations League en un partido contra Francia en octubre, a mediados, y la estimación era prácticamente tres meses de lesión. Dos meses y medio, tres meses, en los que se iba a perder casi casi 20 partidos, que es que no es pecata minuta. Estamos hablando de una muy buena parte de la temporada, una parte de la temporada que a nivel físico para un jugador es clave porque primero es la pretemporada, desde luego, pero luego están esos picos de rendimiento donde el jugador va tomando esa fuerza y esa forma de cara a la parte final de la temporada. Y estos son los meses claves. Y es un tema que tenemos que indagar de una manera un poco en serio. Para empezar, se rompió el metatarsiano, que es uno de los dedos del pie. Es cierto que las lesiones óseas se curan mejor que las musculares, pero no deja de ser mucho tiempo donde un jugador explosivo como él, un jugador de ataque donde necesita reprise, donde necesita estar fino, donde necesita tener esa soltura, como los velocistas, los tacos de apoyo, pues el metatarsiano, los dedos, juegan un papel muy importante. Y esto le ha lastrado. Es así. Otro tema es el factor del COVID. Ferran Torres ha tenido COVID hasta en tres ocasiones. De hecho, llegó, se presentó y ya era positivo. Eso también lastra mucho porque te corta mucho el ritmo de entrenamientos y te permite tener una regularidad. Y eso a nivel tono muscular también se tiene que notar. No en el momento uno, pero sí a la larga. Eso se nota muchísimo en rendimiento muy alto y en la élite eso ocurre. Por otra parte, vamos a analizar, ya entrando un poco más al tema, qué ha pasado con Ferran. Al cuarto partido ya contra el Español, Ferran Torres ya fue criticado. La gente esperaba goles. Ferran venía de marcar muchos gones con la selección. Ahora os enseñaré una tabla que es un escándalo, la comparación y el contraste. Y claro, cuando vienes de comparar a un futbolista que la selección está en racha y ya le pones un poco la etiqueta de goleador, cuando te lo ponen aquí y no metes los goles que tú esperas y empiezas a fallar ocasiones y se le suma esto, que es la ansiedad, que ahora vamos a hablar de ello, tienes ahí un cóctel Molotov bestial. Ese cóctel Molotov llegó a un estado crítico, crítico en un partido, que fue contra el Nápoles. En el Nápoles, él ya sufrió de una manera muy seria lo que es la ansiedad del futbolista, que se siente frustrado, que no es capaz de materializar, que no es capaz de conseguir lo que se espera de él. Eso que hablamos de los 55 millones, que es el número aquí mágico que le va a perseguir constantemente, que es una apuesta de Xavi y precisamente la Europa League, en ese encuentro donde falló varias ocasiones, se derrumbó. De hecho, ahí es donde quiero llegar, en el tema de la ansiedad, en el tema del factor psicológico. Y es que en el fútbol hay un tema, que es el tiempo de adaptación, el soportar la presión, que son factores claves en un futbolista de élite, además del descanso activo, de la alimentación, de entrenar correctamente, de estar en racha, de tener una vida ordenada a nivel sentimental o familiar. Hay un montón de condicionantes, porque los futbolistas son seres humanos. Y en este caso, un chico de 22 años, que ha llegado desde una lesión tan complicada como es la que hemos comentado, sumado a una racha muy buena que venía con la selección, pero también sumado a que no era un habitual del todo con el Manchester City, todo eso ha sido un peso muy grande sobre las espaldas del valenciano. Y me gustaría que comparáramos el contraste de la evolución de Ferran Torres un poco en el tiempo. ¿Cómo era en el Valencia? ¿Cómo era con España? ¿Cómo es con el Barça? ¿Qué está pasando? Mira, venimos de lo siguiente. En verano, Ferran Torres se marca una Eurocopa de Campanillas. España llega a las semifinales, cae contra Italia, pero Ferran Torres la verdad es que lo hace muy bien. Y es que en cuatro partidos, tres tiros a puerta, dos goles, una asistencia, tres pases claves, siendo un jugador absolutamente fundamental. De hecho, esto llegó un poco más allá, ya entrados en octubre en la Nations League, donde es determinante contra Italia, marcando dos goles, en fase de clasificación, en partidos donde en la selección marca muchísimos tantos. De hecho, este año ha marcado 15 goles y de esos goles, más de la mitad los ha marcado con la selección. Es una cosa de locos. Y obviamente, estas cifras le han pasado también factura a la hora de llegar al Barça, que se le esperaba como un goleador, en una época donde el equipo estaba en una situación lamentable en la liga, la salida de Koeman, la llegada de Xavi, los refuerzos, no hay dinero, se necesita gol sí o sí, y toda la presión cae sobre él. Y la ansiedad es lo que seguramente, estoy convencido, junto con la poca preparación física debido a la inactividad, le ha acabado pasando factura, más allá de que un delantero vive de rachas. Pero recordemos que Ferran Torres es un extremo, no es un 9. Y ese es uno de los primeros handicaps que tendríamos que tener en cuenta. Otro tema muy, muy importante que se le exige a Ferran, que es un poco, ¿qué pasa con Ferran? ¿Qué le aporta Ferran a un equipo? Vamos a ver la evolución de Ferran un poco en el tiempo, desde que estaba en el Valencia. Me parece muy interesante estos datos. Vemos a Ferran Torres como un especialista de banda, un especialista de banda derecha, un extremo que desborda, que ataca muy bien la banda, que defiende bastante y ayuda bastante al lateral, pero que es un incordio para el contrario, un auténtico dolor de cabeza, machacón, persistente, pegado a la línea de Cal, pero con poquito gol, más rindiendo como asistente y percudiendo en esa banda derecha que no en zonas de área. Es decir, si lo vemos claramente, las cifras son bastante bajas. Lo veremos en la tabla comparativa. Esto en el Valencia, lo ficha Manchester City y Pep Guardiola lo reconvierte y lo hace un jugador más completo. ¿Y qué consigue Pep Guardiola? Bueno, que toque otras zonas del campo, que se acerque mucho más a área, está mucho más cerca de la zona de gol. Lo podéis ver aquí, donde pisa muchas más zonas del campo. Lo voy a comparar de nuevo con el anterior gráfico. Fijaos en este gráfico. En Valencia, especialista de banda. Y ya en el City, sí es cierto que sigue siendo un jugador de banda, pero pisa muchas más zonas del campo. Incluso va a ayudar a la zona de banda contraria, permuta más, va a picar mucho más al espacio, busca la segunda jugada, busca el centro. Fijaos ese piquito en rojo del área de la derecha, donde ya pica mucho más la diagonal para ir a buscar el remate. También viene a ayudar mucho más detrás, pisa zonas centrales, viene a la elaboración. Es decir, un jugador más todocampista, que es un poco lo que buscaba Guardiola con él. Y esto es un poco lo que en la selección española Luis Enrique ha acabado de pulir. Y es que le ha convertido en un jugador capaz de merodear cualquier zona del gol. Cerca incluso siendo un falso 9, un media punta, un punta total, que podría ser un 9, tirándose un poquito a la banda porque es su tendencia, pero buscando la pierna cambiada. Ya evolucionando, fijaos, del Valencia de pierna derecha buscando centro, en el City buscando centro, pero también buscando el gol, ya con España pisando zonas muy centrales y acercándose cada vez más a la zona de área y cada vez más a la zona contraria, es decir, a la pierna cambiada, donde, obviamente, un jugador diestro gana muchas posibilidades a la hora de buscar el gol y el remate. Y esto le ha beneficiado clarísimamente en las estadísticas, que están bastante infladas, no por la incapacidad de Ferran Torres, que está fuera de toda duda, que tiene un gran nivel, sino porque al sacarle de esas posiciones, el jugador ha experimentado ese hype de estar cerca del gol. Y eso es lo que creo que ha distorsionado a este jugador, que pasó de ser un extremo a exigírsele muchísimo gol cuando llega el Barça. Vamos a ver un partido, por ejemplo, contra, en este caso, el Elche, fuera de casa, donde anotó un gol, Ferran Torres, salió en la segunda parte. Un partido, por cierto, en el que Guzmán Dembélé perdió casi 50 balones, lo cual es una auténtica barbaridad. Y le vemos aquí escorado ya a banda izquierda, la pierna cambiada, ya no es aquel jugador de banda derecha, ayudando mucho al lateral, bajando mucho a posiciones atrasadas, pero incidiendo muchísimo en el área. Fijaos cómo llega Ferran Torres en las diagonales, cómo se fija mucho al extremo, pero donde en el área contraria tienen muchísima participación. Y esto es algo que no veíamos antes en la Valencia, era prácticamente inexistente. Las zonas donde tocaba en amarillo en el área era prácticamente para centrar, no para definir. En el City se acercaba mucho más al área y lo vemos en la otra banda. Y con España vemos esa evolución donde ya pisa muchísimo el área rival o las inmediaciones. Otro ejemplo con el mapa de calor, con el Barça, vemos prácticamente calcado a lo que hemos visto antes. Esto es un partido de Europa League donde Ferran muy, muy cerca del área, constantemente cerca del área, posiciones de remate, un 9, es lo que se le está exigiendo. Y él va y va y va y va, pero realmente está jugando de extremo izquierdo a pierna cambiada con Xavi. Ayuda bastante en defensa, ayuda bastante a la elaboración, toca bastantes zonas del campo, vemos que la parte izquierda escorada es uno de sus fuertes, pero donde más pisa Ferran es el área. No es casualidad que tenga tantas ocasiones de remate. Luego, evidentemente, las tienes que culminar, pero los delanteros, entre la ansiedad, las rachas y todo lo que hemos hablado, no es sencillo. Y bueno, este es uno de los momentos claves de la temporada. Primero, el partido contra el español, las críticas, un jugador que no está acostumbrado a recibir tanta crítica en un club tan gigante como es el Barça, poco tiempo de adaptación, estamos hablando de apenas seis meses, una lesión larga, y el tema psicológico, que también es muy importante. Los números de Ferran. Los números de Ferran en el cómputo total de esta temporada son 32 partidos, ha anotado nueve goles, sin contar la selección, con la selección serían 18, estamos hablando que ha dado siete asistencias, estamos juntando, por supuesto, lo que ha hecho con el City y lo que ha hecho con el Barça, en un total de 2.461 minutos. Si vemos en defensa su rendimiento que ha ganado aproximadamente un 41% de los duelos ganados, ha perdido otros tantos, pero es un jugador combativo que no esquiva el choque, que no esquiva el ir a disputar y es muy importante esto para Xavi, es uno de esos intangibles que Xavi Hernández demanda, que es el trabajo. Ha disputado bastantes balones, ha disputado bastantes duelos aéreos de los cuales ha ganado algo más de la mitad. Bueno, quiero decir que es un jugador que no es un indolente, sino que se implica bastante en el trabajo defensivo. En ataque, aquí viene el kit de la cuestión, tiros a puerta, 41, tiros fuera, 44. Aquí viene el problema, que sí que es cierto que ha disparado muchas veces, pero cuando la vaca flaca, pues eso, o el perro es flaco, mejor dicho, pues todos son pulgas y se ha puesto un poco la diana sobre el valenciano para que fuera el máximo anotador del equipo. Empezó bien, se le presumonía mucho, pero se fue desinflando por esos factores. Algún detalle más, que vemos el tema de los goles de la temporada, 15 goles, 2 de penalti, de los dos lanzados, es decir, ha metido los dos, ningún gol de falta, tampoco ha lanzado, 14 goles desde dentro del área, un gol de cabeza, 8 goles como local, 6 como visitante, 12 goles con la derecha y uno con la izquierda más el de cabeza. Estamos sumando todos los datos también con la selección española. Este es el último partido que jugó, por cierto, Ferran contra Francia. Ahí lo tenemos pugnando el balón con Pogba. Y por último, en la circulación de balón, que también es importante, hablamos de que ha dado, lo veis en la tercera casi a la derecha, arriba, un total de un 83,29% de pases acertados. Ha intervenido en más de mil balones. Hablamos de 22 pases clave. Hablamos de más de un 77% de precisión con oposición, lo cual es un altísimo porcentaje de efectividad. Y en campo propio, casi un 90%, un 89,53% de pases acertados. En campo propio, ha fallado 29 pases, que en el total de pases totales es bastante poco. Pases largos acertados, un 77%, no está nada mal, y ha fallado 11 pases largos. Y en corto, una precisión cercana al 84%. Es decir, que es un jugador que sin ser superlativo en el pie, que no es evidentemente su mayor virtud, tiene bastante seguridad en el pase, tiende a arriesgar bastante, es bastante efectivo arriesgando, esto marca las diferencias y divide defensas y crea segundas jugadas. Esas jugadas que acaban finalizando otros porque arrastra un defensa, porque filtra un balón, porque intenta hacer un regate, intenta ser agresivo en esa presión, en picar al espacio, y eso genera a los compañeros también ventajas. Y eso es lo que realmente Xavi, es lo que llama eso de los intangibles, es decir, lo pongo aquí en el banner que es Ferran y el trabajo de equipo, es decir, la presión alta, lo que ya he dicho, las ayudas al lateral en defensa, la fijación de los defensores y estos elementos, como comento, intangibles, no tangibles, que para Xavi Hernández son tan importantes y por eso Ferran está jugando tanto y es tan importante y lo va a hacer. Y el otro tema que también hay que tener muy en cuenta es este, la adaptación, la presión, el tiempo de adaptación que necesita el jugador y que la conclusión que yo saco de todo esto es que en apenas media temporada, que es sin duda la media y pongo entre paréntesis temporada de Ferran Torres la más dura de su vida deportiva que apenas tiene, recuerdo, 22 años, pues necesitas mucho más para evaluar a un futbolista. Hay jugadores del Barça que llevan una temporada entera y dos temporadas enteras y no hemos ido por asomo tan injustos con ellos. Lo que pasa es que el gran problema de Ferran, repito, es este, los 55 millones que caen sobre sus espaldas y lo tendemos a matar muchísimo y aquí entro en el terreno de la opinión donde creo que es un jugador que tiene mucho que aportar al Barça que en momentos delicados también ha aportado muchísimo, que ha metido también goles decisivos, que ha estado ahí, que ha dado sus asistencias, que ha dado mucho trabajo y me parece totalmente injusto que le matemos primero porque defendemos a otro jugador que no juegue. Por ejemplo, hay gente que defiende a Memphis y como no juega a Memphis matamos a Ferran o como no juega el que sea matamos a Ferran. Esto también pasa. Los apegos a futbolistas son peligrosos. Los apegos al pasado y a la comparación de lo que es Ferran en la selección es peligroso porque los ecosistemas son diferentes. En la selección puedes funcionar con cientos de futbolistas que son seleccionables para Luis Enrique cada vez que convoca a jugadores él puede cambiar, puede convocar a otros. El Barça no. El Barça tiene una plantilla y si no tienes tienes que poner a un chaval del filial y si no tienes que poner al que tienes. Y no es lo mismo un club donde estás jugando constantemente día sí, día también. Es muy complicado. El otro tema es la ansiedad que también le está costando más al chico y obviamente hay que tener algo de paciencia. Yo aquí creo que sería conveniente tener ese verano de tranquilidad donde van a llegar fechajes y donde estoy convencido que le van a quitar algo de foco a Ferran y eso le va a ayudar ese paraguas de la no presión si llegan por ejemplo un Lewandowski y demás jugadores le va a ayudar muchísimo algo que a la selección le ocurre porque se reparte el protagonismo entre otros jugadores. Y yo creo que todo esto en conclusión creo que hace que el jugador Ferran Torres sea uno de los futbolistas para mí importantes del proyecto de Xavi Hernández y en el que creo que no hay que perder la confianza más allá de que sí que es cierto que ha tenido una temporada muy complicada con muchos altibajos momentos en los que ha fallado muchas ocasiones donde se ha venido abajo y obviamente a Ferran hay que exigirle mucho más muchísimo más pero como a todos los futbolistas de ese nivel más allá de lo que hayan costado. Bueno pues este era un poco el resumen un poco el análisis de Ferran Torres fantástico futbolista con muchísimo potencial una curva de mejora muy grande 22 años internacional creo que tiene mucho que decir en el Barça y que recordemos que es un jugador que se va a empezar a amortizar este año que viene así que nada este es un poco el resumen os quiero mandar un saludo daros las gracias de nuevo por estar hasta el final del vídeo dejarme en comentarios si queréis que analice algún otro futbolista que os interese de la plantilla del Barça o de otro rol de otra índole o de otro campeonato y por supuesto ponerme en comentarios qué opináis de Ferran qué opináis fríamente de lo que está pasando qué opináis tras ver el vídeo con los datos con el potencial con lo que esperabais del jugador más allá de las fobias y filias que tengáis al jugador intentar ser lo más objetivos posible yo creo que es la mejor manera de analizar a un futbolista sin más hasta aquí lo dejo todo como decía la canción os mando un abrazo muy grande y siempre 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 salud y goles chao